No ha ocurrido una negociación, hay ocurrido otra cosa, pero no una negociación. Recordemos eso, porque es muy importante, muchas veces, comprarnos adecuadamente o vendemos algo, pero no nos negociamos adecuadamente. Ok, las personas que en este momento tienen dificultades económicas, por ejemplo, las personas que perdió su empleo, que tiene deudas, es necesario que esa persona se siente con su alrededor y le explique su situación, y le explique su voluntad de pagar y se entre en un paso a que negocien adecuadamente con ese acreedor. Si una persona que tiene deudas se ausenta completamente, coloca al acreedor en una posición hostil y va a ser perjudicial para ese deudor. Por lo contrario, esa persona debe arrancar, acercarse a ese acreedor y ofrecer una negociación. el excelente acreedor va a agradecer ese género y quizás al lado se le pide un crédito para emprender. Y por cierto, ¿cómo emprender? Pues tienen nuestra lista de lista para todos, que está en todas las salas del país. Y quiero también agradecer, aprovechar esta oportunidad para agradecer a las personas que visitan nuestro portal de lista para todos. Tenemos una sección de libros productivos, en cuanto a finanzas queremos recomendar este libro, que nos han pedido muchas veces. Finanzas para papá. Finanzas para papá. Nos han pedido muchas veces el libro. Para apoyar, porque hemos conversado en el programa, estamos llegando a la capacidad de la eficiencia. Ok. Y es necesario que sí que leamos a los temas financieros para aprovechar las oportunidades que existen, aún en las circunstancias más difíciles que tiene Venezuela en este momento. Hay muchísimas oportunidades para emprender, por eso estoy ayer en el programa y en el canal y con personas que están entretiendo. Ajá, ah, cierto, cierto, que con Marisol Rodríguez en la noche. Rafael, el tiempo se nos agota y siempre hace falta más, más tiempo para explicar un poco mejor de esto. Pero la lección de hoy, mi gente, es que en una negociación usted tiene que conocer a la otra parte, para que, para si usted puede, quizás, poder manejarse y... Y yo...